Uno de los temas que es una preocupación histórica de los argentinos es el acceso a la vivienda, sobre todo para aquellos que necesitan alquilar. Hoy comprar es bastante complejo, siempre fue bastante complejo, en el país faltó casi siempre el crédito hipotecario. Bueno, el alquiler es un tema difícil a resolver cada dos años, con la nueva ley cada tres años, el tema de las garantías. Bueno, el gobierno de la ciudad tomó cartas en el asunto y la semana pasada dio a conocer un programa para facilitar esta situación, facilitando el acceso a las garantías con los seguros de caución, dando créditos para los primeros gastos. Bueno, vamos a hablar de esta problemática con Elisa Roca, que es directora general de vivienda asequible del Instituto de Vivienda de la Ciudad. ¿Qué tal, Elisa? Un gusto saludarte, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por el llamado. No, al contrario, gracias por atendernos. Elisa, se considera que en la ciudad hay aproximadamente 500.000 inquilinos, es decir, 500.000 familias que pasan periódicamente por el trámite de tener que buscar y renovar un alquiler. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen que enfrentar? ¿Y crees que estas medidas del gobierno de la ciudad vienen a resolverlas? Mira, sí, ese es un gran tema, el tema de los inquilinos, inquilinas en la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que un poco estas medidas vienen siendo pensadas de hace por lo menos dos años y un poco responden a las dos preocupaciones principales, digamos, como para empezar a recorrer este camino del acceso a la vivienda vial alquiler, que surgen de un informe de inquilinos, de un estudio de inquilinos que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires durante el año pasado, donde hay dos preocupaciones principales que son el monto grande que tienen que afrontar las familias en términos de dinero para poder ingresar a un alquiler formal, eso es aproximadamente tres alquileres o alrededor de 440.000 pesos que tienen que poner las familias para poder ingresar a un alquiler. Y la otra preocupación que es muy grande son las garantías, muchas familias no cuentan con una garantía propietaria y tienen que salir a cubrirlo con un seguro de caución que también tiene un alto costo, alrededor de dos alquileres aproximadamente. Y por otro lado, a veces tardan cuatro meses en conseguir una vivienda para poder alquilar, con lo cual la oferta, la falta de oferta en alquiler es otra de las grandes preocupaciones de las familias. La realidad es que todo este paquete que estamos lanzando empieza en un camino hacia entender el alquiler como una forma de acceso segura a la vivienda y desde el gobierno de la ciudad lo que queremos hacer es empezar a generar algún tipo de alivio para estas familias. Entonces, una de las primeras medidas que son los créditos muy blandos del Instituto de Vivienda con cuotas muy bajas que se van actualizando a partir del coeficiente de variación salarial, o sea, a medida que van aumentando salarialmente, aumenta un poquito la cuota para poder costear todo este dinero inicial que las familias tienen que pagar, que tiene que ver con el depósito, con el primer mes y con la mudanza. O sea, todos los gastos que son necesarios tener ese monto de dinero para poder alquilar. Por otro lado, la garantía, bueno, como te decía, es otro de los grandes problemas porque muchas familias no pueden contar con una garantía propietaria. Entonces, el seguro de caución es una manera, es una garantía que no solo es buena para el inquilino porque la puede sacar a partir del Instituto de Vivienda con un descuento muy grande, es un descuento que está en el 70% del costo que tiene un seguro de caución, sino que además también para los propietarios. En realidad, un seguro de caución es mucho más seguro para el propietario que incluso la garantía propietaria, que en caso de tener que ejecutarla, son procesos judiciales muy grandes. Muy complejos. Muy complejos. Por lo tanto, creemos que militar un poco este seguro de caución es muy importante. Y nosotros lo que estamos haciendo es bajar el 70% de ese costo a través de garantías, más fácil, que es uno de los programas que está dentro de este paquete que estamos lanzando. Pero el seguro de caución es para alquileres de hasta 146.000 pesos, ¿es verdad? Sí, es hasta 654 uvas. Eso quiere decir que hoy es 146.000 pesos, pero eso va a ir aumentando de acuerdo a cómo vaya aumentando la uva. Esto es para no generar que prontamente con la inflación que hay nos queden acotados los programas. O sea, son 654 uvas que las familias pueden ir revisándolo día a día a medida que aumenta la uva. Ahora, 146.000 pesos hoy casi es un dos ambientes nada más. ¿Qué pasa con una familia tipo que tiene dos chicos y necesita mínimo tres ambientes? ¿Supera este valor? Hoy el alquiler promedio en la ciudad es alrededor de 113.000 pesos, con lo cual entendemos que 146.000 pesos está dentro del alquiler promedio. Garantía más fácil es un programa que en realidad ya está vigente y ahora estamos relanzando junto con todo este paquete. Y la realidad es que las familias que están pidiendo entrar a este tipo de programas no estarían superando esos 146.000 pesos hoy, que no significa que sean mañana porque claramente van a ir aumentando con respecto a la uva. Entonces, por el momento es un monto tope del alquiler que está atendiendo la demanda. Por supuesto, siempre estas medidas en un contexto insancionario se podrán ir revisando, pero la realidad es que hoy por lo menos tenemos probado con garantía más fácil que la demanda no es un valor que nos quede por debajo de la demanda. La batería de medidas que lanzaron también incluye algún beneficio en término de exención de pago de impuestos. ¿En qué casos aplica? Sí, o sea, lo que se hizo fue, antes había una extensión de ingresos brutos, que había un tope hasta 75.000 pesos de alquiler, que claramente había quedado muy desactualizado. Hoy se aumentó a 220.000 pesos, que irá aumentando a medida que consideremos que claramente ese tope no es suficiente, como sucede ahora. Eso es un poco para incentivar que más propietarios pongan en el mercado de alquiler sus viviendas en caso de no estar siendo alquiladas. Por otro lado, la exhibición... Sí, si me podés explicar en dónde aplica el ingreso bruto en todo el proceso del alquiler, que no lo tengo claro. Claro, los propietarios es uno de los costos que tiene poder tener una vivienda en alquiler, es pagar el impuesto a los ingresos brutos. Entonces lo que nosotros hacemos es eximir a esos propietarios que pongan a disposición en sus viviendas en alquiler de ese ingreso bruto, siempre y cuando el valor del alquiler sea menor a 220.000 pesos. Se aumentó el tope. Y además, de dos viviendas se pasó a que puedas hacerlo si tenés tres viviendas en alquiler. Todo esto viene a cuento de incentivar a los propietarios a que pongan sus viviendas a disposición en el mercado de alquiler, porque claramente son todas medidas que van haciendo que la oferta de vivienda en alquiler sea mayor, porque esa es otra de las grandes preocupaciones que tienen las familias inquilinas. No pueden encontrar una vivienda para el quiler. Y otra de las medidas tiene que ver con la eximisión del ABL. En la factura, el ABL tiene dos componentes. Uno que es el alumbrado barrio de limpieza, que lo paga el inquilino, y la otra parte es el impuesto inmobiliario que lo paga el propietario. Entonces ahí también se ingresó un proyecto de ley para eximir también de este impuesto inmobiliario y de servicios, que va a tener un tope fiscal, un tope también de alquileres, y durante los tres años de contrato de alquiler. Esa es otra medida que se lanzó como proyecto de ley, a ver si sale, que también tiene el mismo espíritu, incentivar al propietario que ponga sus viviendas que hoy quizás no tiene en alquiler o las tiene vacías, al mercado de alquiler, porque entendemos que es la gran preocupación que no haya oferta de vivienda en alquiler. Por otra parte, bueno, hay algunas otras medidas y proyectos de ley que también se enviaron a la legislatura, como para poder también empezar un camino hacia el aumento de la oferta de vivienda de alquiler, como es el proyecto de covivienda, o la eximisión del pago hasta del 80% de plusvalía para desarrollos de vivienda en comunas prioritarias, como por ejemplo la Comuna 8, o las comunas del sur de la ciudad. Son todos proyectos que, digamos, con un camino claramente hacia aumentar la oferta, que es como la parte más compleja, ¿no?, de empezar a movilizar todos esos desarrollos. Claro, a mayor oferta bajan los precios y esto también lo haría más asequible. Me quedó pendiente una pregunta respecto del seguro de caución. Entre los requisitos para poder acceder al seguro de caución, ¿hay que tener un trabajo en blanco? ¿Puede un monotributista acceder, un autónomo? Sí, tiene que tener ingresos demostrables, pero la garantía, la realidad, es que no es a partir de un salario mínimo como son los otros programas. Por lo tanto, en algunos casos, revisamos específicamente si esos ingresos informales pueden ser tomados en consideración por las aseguradoras. La realidad es que está haciendo un vínculo entre el instituto de vivienda y las aseguradoras para poder atender a prácticamente todos los casos que están necesitando este seguro de caución. Así que sí, son ingresos demostrables, pero claramente los monotributistas ingresan como demostrable, ¿no? Ajá, entiendo. ¿Y aquel que trabaja en negro o que no factura queda fuera de este plan? Mira, sí, para alquiler más fácil y para refacción más fácil tienen que hacer ingresos demostrables, sí. Para garantía más fácil, sí, pero hay ahí una ventana de oportunidad porque lo trabajamos específicamente con las aseguradoras, porque en realidad ellas son las que terminan aceptando o no a ese beneficiario y la verdad que está habiendo un vínculo como muy grande entre ellas para que intenten absorber a toda la cantidad de población que necesite este seguro de caución y por lo tanto este beneficio que da el instituto para acceder a ese seguro. Por lo tanto es muy amplio el universo de beneficiarios que pueden acceder. Y aprovechando tu conocimiento del tema alquiler, ¿crees que hay que modificar la actual ley de alquileres? Mira, o sea, nosotros como entiendo que la idea es ir por la derogación, digo, hay ya proyectos presentados en las legislaturas, es un tema como muy finito y muy delicado. Entiendo que la verdad es que la ley nacional de alquileres trajo como muchos inconvenientes, tanto para inquilinos como para propietarios, con lo cual yo creo que hay que pensar como con mucha delicadeza que es lo que se vaya a producir con esta ley para no volver a caer en alguna medida que no mejore la situación. Yo creo que es un tema como hiper delicado y creo que hay que tomar medidas realmente con seriedad, porque claramente cualquier ley, cualquier intromisión en el mercado de alquileres genera quizás un impacto no querido. Por lo tanto, creo que hay que hilar muy finito. Distorsiona más que lo que ayuda. Muchísimas gracias, Elisa Roca, Directora General de Vivienda Sequile del Instituto de Vivienda de la Ciudad por habernos compartido toda esta información que sin duda va a venir muy bien a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau.